Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en la buena música, es contentísimo de poder nosotros en este momento vivir la alegría de Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Gracias, Padre del Cielo, porque nos permite este momento que es tuyo, porque tú eres el que nos ha permitido saber que todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Y nosotros, los que están oyendo y viendo a Radio Natividad a través del www.radionatividattv.com, y los que están escuchando ese buen sonido, le damos gracias a Dios, porque todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. ¿Cómo están, queridos residentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy les saludamos muy cariñosamente y esperamos que puedan tener esa buena disposición para saber escuchar la palabra de Dios, que es la que viene a transformar cada una de nuestras vidas. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios, por eso atentos a saber escuchar cuando Dios nos habla, y nos habla como a través de su palabra. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa de Fiesta en el Cielo. Sintoniza, de Fiesta en el Cielo. Bueno, bendito sea Dios por el momento, este momento especial que el Señor nos permite recordar que tenemos la oportunidad de ir al cielo, no porque somos buenos, sino porque Dios en su inmenso amor quiere que nadie se pierda. El Señor nunca olvida sus promesas, no se olvide de eso. El Señor nunca olvida sus promesas. Y la promesa del Señor es que nosotros tenemos la oportunidad de ir al cielo y de ver la gloria de Dios desde ya con nuestros seres queridos. Gracias, Padre del Cielo, por permitirnos este momento y por permitirnos descubrir quién es usted, poder oír su voz. ¿Cómo? Bueno, la oímos a través de esa experiencia hermosa que Jesucristo vino para tomar la limitación del tiempo y el espacio, para hacerse uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Por eso le damos gracias a Dios por este momento. Vamos a leer entonces el libro del Éxodo, capítulo 3, ¿sí? A ver, capítulo 3, el 13 al 20, que podemos aprender nosotros de eso. Y sobre todo este mandato del Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde. Dice, no aprendan a hacer milagros, no, aprendan de mí que soy manso y humilde. Dice aquí en Éxodo 3, 13 al 20, dice, dice, en aquel tiempo Moisés, después de oír la voz del Señor, oiga, después de oír la voz del Señor en medio de la zarza, le dijo, está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés, mi nombre es Yo Soy. Mi nombre es Yo Soy. Y añadió, esto le dirás a los israelitas, Yo Soy y me envía a ustedes. También le dirás el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he venido a ustedes porque he visto cómo los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jubeos, jiveos y jebuseos, una tierra que emana leche y miel. Los ancianos de Israel escucharán su voz y tú irás con ellos a ver el faraón y le dirán, El Señor, el Dios de sus hebreos, de los hebreos, se nos ha aparecido. Permítenos caminar tres días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ya sé que el faraón no los dejará ir si no se ve obligado. Por eso yo extenderé mi brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de males y finalmente el faraón los dejará salir. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. De verdad que Dios siempre ha hablado y lo importante es saber que Dios siempre se ocupa de nosotros, su pueblo, y que Él ve ante la mirada del Señor nada, nada se le escapa. Ve a este pueblo que está sufriendo, que está siendo azotado, que está siendo maltratado. Es el pueblo de Israel y sin embargo Él pone, tiene puesta su atención en ese pueblo. ¿Para qué? Para librarlo de todas las cosas, lo malo que están pasando. Por eso saber tener bien claridad y tener bastante claridad de que el Señor, Él se ocupa de cada uno de nosotros. Él es el que es. Ese es el nombre del Señor. Yo soy el que soy. Le viene cuando Moisés le pregunta al Señor de quién, no sé de parte de quién va, o quién dice, a quién, cómo le hablo a la gente, de quién eres tú. Entonces le dice, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy. Me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, di también a los israelitas, el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre eterno. Y anda y reúne a los enemigos de Israel. Anda y reúne a los ancianos, perdón, a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha, me ha, Abraham, de Isaac y de Jacob, se ha, pues, se me ha aparecido y me dijo que ha puesto su atención en ustedes y ha visto el trato que les dan en Egipto. Ha puesto su atención en ustedes y ha visto el trato que les dan en Egipto. Por eso, de verdad, saber que Dios está siempre por nosotros, que Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros sus hijos, que Dios nos ama eternamente y que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos desde toda la eternidad. Él siempre, siempre ha estado en esa atención por su pueblo, por nosotros, sus hijos, por quienes Él se ha esforzado y ha hecho todo, todo lo posible para que nosotros podamos tener el gozo, la alegría, vivir en esa presencia del Señor, porque de verdad Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. En esta radio compartimos música de buen contenido. Natividad 117 FM tu emisora católica las 24 horas. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie había visto ni oído ni siquiera pensado. ¿Cómo nos cuesta nosotros salir de esa mentalidad? Uy, señor Moisés, pues tenía la mentalidad de politeísta. No podía entender el yo soy, esa palabra yo soy. Eso no la puede entender cuando se tienen esa experiencia de muchos dioses. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Por eso tenemos miedo, porque no podemos nosotros entender ni comprender que tenemos un Dios amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia. ¿Cómo es que dice el Papa? ¿Cómo decía el Papa? ¿Por qué lo decía? porque desde niño aprendió a comunicarse con el Espíritu Santo. Uy, Dios mío, de muy niño. ¿Quién le enseñó? El Papa. Por eso necesitamos nosotros tener esa mentalidad, esa catequesis que nosotros necesitamos recibir para que nosotros tengamos un criterio, 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 como el del Papa Juan Pablo II. Escuchemos, a ver, ¿qué dice el Papa? Y esa expresión, no tengáis miedo, Dios mío, Señor, ¿por qué? Porque estamos saturados de lo que recibimos de niño. Dios mío, Señor Jesús, tenemos miedo, el miedo que nos impide nosotros poder vivir la alegría de hijos, de jerarquía, de hijos de Dios. Isidia, ¿qué dices tú de eso? El Papa también nos decía y ese canto es hermoso, ¿verdad? Que estábamos oyendo anteriormente y es eso, o sea, que como nosotros tener plena confianza en el Señor porque fuera del Señor es tiniebla y muerte lo que vamos a encontrar. de nuestra confianza tiene que estar puesta en aquel que fue la muerte y muerte de cruz que trajo para nosotros salvación y vida eterna, que nos ama a cada uno de nosotros tal cual nosotros somos. Ese es el Dios, por eso nosotros, por eso ese es nuestro Dios, por eso tenemos que tener conciencia de que la palabra de Dios al oírla va a aumentar en cada uno de nuestros corazones y en nuestra mente y en todo nuestro ser la fe porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Hoy es importante saber que el Señor nos está diciendo y nos está afirmando que no no podemos nosotros tener miedo sino la confianza, confianza puesta en ese Padre, bueno, ese Padre que se ocupa de cada uno de nosotros. Cada uno. No es en esa forma así masiva sino que se ocupa de cada uno de nosotros. si nosotros descubrimos ese gran amor de nuestro Dios con toda seguridad vamos a vivir confiados y esperando en su infinito amor y su gran misericordia y que saber que Él es el que provee cada una de nuestras necesidades y que si Dios está con nosotros ¿quién puede estar en contra de nosotros? Por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Fíjense, ¿qué dice el Papa? Dios mío, ¿por qué tiene esa fuerza? ¿por qué tenía esa fuerza? ¿y por qué la tiene? Porque está en el cielo precisamente viendo lo que pudo hacer en su vida. ¿qué le dice el Señor a Moisés? Moisés da la respuesta al fin da la respuesta está bien me presentaré a los hijos a él le diré el Dios el Dios de sus padres me envió a ustedes me envía a ustedes pero cuando me pregunten cuál es su nombre qué les voy a responder por qué tiene este concepto porque es politeísta tienen muchos dioses eso cómo fue eso acuérdense que Moisés fue criado como príncipe fue criado después de que estaba ya grandecito que lo recibió la princesa y quiso que criarlo a su manera cuántas cuántas cosas aprendió Moisés de esa idea politeísta pero ahora tiene el Señor le aclara y le dice quién es el Dios de sus padres está bien me presentaré a los hijos de Israel y les diré el Dios de sus padres el Dios de sus padres me envía a ustedes pero cuando me pregunten cuál es su nombre qué les voy a responder Dios le contestó a Moisés mi nombre es yo soy cómo es el nombre de Dios yo soy yo soy y añadió esto le dirás a los israelitas yo soy me envía a ustedes también le dirás también le dirás mire esto también le dirás el Señor el Dios de sus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob me envía a ustedes este es mi nombre para siempre con este nombre me han de recordar de generación en generación por eso nosotros decimos aquí en nombre de quién se identifica Radio Natividad el Dios de Israel ¿por qué? porque nosotros estamos seguros de esa de esa capacidad que Dios nos ha dado para llevar el mensaje de cuál Dios tenemos el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos envió a su Hijo único su único Hijo Dios mío Señor para que se ofreciera como sacrificio vivo santo agradable a Dios y la humanidad recibiera la salvación eso es lo que nosotros necesitamos para salir de la esclavitud porque ahora tenemos el faraón que está mandando en este mundo cuál se llama ese faraón cuál es ese faraón el amo de este mundo no lo conoce Isira el mal el mal que tiene o sea de diferentes formas se viste para tener ahí al pueblo atado esclavo esclavo entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en el que nos enseñó a saber el nombre yo soy el que soy a él a él el honor el poder la gloria la honra y la majestad porque él es nuestro Dios no hay otro Dios fuera de Dios él es el único Dios vivo y verdadero en el cual nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza él es el Dios que nos ama que cada vez nos dice yo te amo una y otra vez el Señor nos repite él quiere que nosotros estemos confiadamente y sepamos que tenemos un Dios que nos ama a cada uno el que nos dice yo te amo te aprecio y eres de gran valor somos de gran valor para Dios porque hemos sido salidos de sus propias manos él nos ha creado a imagen y semejanza suya a imagen y semejanza de Dios cada uno de nosotros hemos sido creados por lo tanto esa tiene que ser nuestra confianza nuestra fe puesta en aquel que nos ama y que nos ama con ese amor que es eterno los ancianos de Israel escucharán su voz tu voz dice porque Dios estaba seguro de que los ancianos de Israel claro porque ellos estaban en esa experiencia del Dios vivo el único Dios el Dios de Abraham de Isaac de Jacob por eso los ancianos van a entender perfectamente los ancianos de Israel escucharán tu voz tú irás con ellos a ver el faraón y le dirás el Señor el Dios de los hebreos se nos ha aparecido permítenos caminar tres días por el desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios yo sé dice Dios a Moisés yo sé que el faraón no lo dejará ir si no se si no es obligado si no se ve obligado por eso yo extenderé mi brazo azotaré a los egipcios con toda clase de males y finalmente el faraón los dejará salir palabra de Dios que la hagamos Señor como nosotros tenemos que estar confiados plenamente de lo que el Señor quiere sacarnos de las manos del faraón ahora se estableció ese faraón que nos manda a hacer desastres a matar a matar los niños en el vientre a como se llama cuando está una persona agonizando y no la dejan que termine que le apliquen la eutanasia eutanasia o sea la muerte que está pero rondando como nosotros podemos entender eso necesitamos nosotros salir de la esclavitud por eso mis queridos hermanos amigos que nos están escuchando ningún esclavo puede dar libertad a otro esclavo por eso nosotros estamos haciendo una invitación muy especial y voy a recordarles para las parejas que nos están escuchando que usted necesita liberación para que usted salga de su esclavitud y pueda dar a su familia un lenguaje que afirme que dé categoría que dé que marque diferencia Juan Pablo II marcó diferencia porque desde niño yo no me canso de saber que de decirles a ustedes no me canso no me cansaré de decirles a ustedes la emoción que me da de saber que el Papa Juan Pablo II niño que le costaba las matemáticas y que aprendió con el Papa que le enseñó una oración linda uy tan bello le enseñó a ese niño la oración del Espíritu Santo y esa oración del Espíritu Santo le hizo entender el problema que tenía que problema tenía ese niño bueno problema con sus matemáticas que no las podía dominar y que sucedió después que hay una renovación de su mente puede entender puede comprender eso lo necesita usted mi querido oyente a ver ese matrimonio que nos está escuchando que nosotros queremos no tenemos ningún otro interés sino extender el reino de Dios extender lo que nosotros decimos a través de Radio Natividad el Dios de Israel el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Padre de nuestro Señor Jesucristo ese que nosotros queremos que se conozca en el mundo y por eso bendito sea Dios por Radio Natividad que llega al mundo y los que nos están viendo en este momento www.radionatividad.tv.com podemos entender que no es una situación difícil para 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 entender esto el la experiencia del Señor quiero saludar a a a este matrimonio esta pareja que ¿cómo se llaman? el que nos llamó Davis Davis que nos llamó para que oráramos por una pareja que acaba de morir su niña y y se llama la pareja se llama Alice y Alex Alex y Yoelis para que oremos por ellos justamente porque necesita acaba de morir su niña, y bueno, ya vienen probablemente con ella ya para su entierro, así que poder pedir al Señor que esta pareja sea fortalecida, y solo en el Señor es que vamos a encontrar fuerza y fortaleza, hoy en día, más que nunca la pareja, la familia necesita buscar de Dios solo un encuentro personal con el Señor es el que viene a cambiar y transformar nuestra mente y nuestro corazón, y viene a traer esa vida nueva porque el que está en Cristo nueva, criatura es, las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas cuántas, cuántas familias cuántas parejas, cuántos matrimonios conocemos nosotros, de que un retiro, un encuentro personal con el Señor les hizo cambiar y transformar su manera de pensar de actuar y de ser, y hoy en día viven como los hijos de Dios, ¿por qué? porque se encontraron con el Señor, y el encuentro con el Señor cambia y transforma nuestras vidas y nos da justamente la gracia y la bendición y esa solución a la esa situación que como pareja podemos tener. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. RadioNatividades.com RadioNatividades.com Porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera piñezado. Tres, siete, tres, dos, nueve, cinco, seis. ¿Cómo nosotros podemos entender, cómo podemos comprender? A medida que nosotros tenemos el encuentro con Jesucristo, les garantizo el encuentro con el Espíritu Santo. Y tener un encuentro con Jesucristo es precisamente tener un pensamiento diferente. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien nos habla. Vino a hablarnos, vino a dejarnos un mensaje, vino con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento. Se negó a sí mismo. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice? A través de RadioNatividad. Venga, vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados por la carga. Yo les daré alivio. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Yo les daré alivio. Tomen sus yugos. Tomen su, tomen su, mi yugo, ah, perdón, tomen mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Qué es lo que tenemos? Palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Aprender del Señor a ser manso y humilde de corazón. Por eso el Señor dice, en aquel tiempo dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén fatigados, vengan a mí todos los que estén fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Por eso les decía que qué importante es nosotros poder tener un encuentro personal con el Señor. Por eso el Señor es el único que puede tomar nuestras cargas y darnos alivio a todas las situaciones en que nosotros podamos estar. no va a ser de ninguna otra forma sino esa, vengan a mí. Por eso es necesario ir al Señor, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. mire, fuera del Señor ya lo oíamos en el canto del del Papa en ese momento de ese experiencia tan bonita que estábamos viviendo, ¿verdad? El Papa cantando con un grupo ahí de cantora, dándonos el mensaje y eso de si es que fuera del Señor, ¿qué vamos a encontrar? Tiniebla y muerte. No hay otra cosa, pero si tenemos al Señor, no es que no vamos a tener dificultades y situaciones difíciles, vamos a tener, pero tenemos la gracia del Señor para poder enfrentar la situación que sea y resolverlo, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Por eso Él nos dice, vengan a mí los que estéis cargados y agobiados que yo los aliviaré. En el Señor vamos a encontrar el alivio de cada una de las situaciones que nosotros podamos estar viviendo y teniendo. Por eso, qué bueno que podamos tener la experiencia este fin de semana de este retiro de parejas, matrimonios o pareja que estén viviendo, a lo mejor no se han podido casar o tienen alguna circunstancia, pero lo importante es que son una familia que pueden ir a vivir esta experiencia, abrir su corazón para que el Señor tome su carga, se le alivie, le dé la sabiduría, porque necesitamos para poder alcanzar y la misión que se nos ha encomendado cuando un día dijimos, si nos dispusimos a vivir como familia, verdad, como matrimonio, nos dispusimos a vivir, pero tenemos que tener la firme confianza y seguridad, que si el Señor está con nosotros, con toda seguridad, vamos a alcanzar el compromiso que hemos formado. De resto, muy difícil, muy difícil, por eso fuera del Señor todo es tiniebla y es muerte, pero con el Señor la carga es ligera y el yugo es llevadero, así que de verdad, esta es una gran oportunidad. Les voy a dar el teléfono, atención, el teléfono de uno de los matrimonios que estamos encargados de dar este retiro, este fin de semana, ya es mañana, o sea, mañana, no, el sábado, el sábado, aparte son dos y ocho de la mañana del sábado y pasan allá la noche del sábado y el domingo hasta después de mediodía y díselo si el teléfono es de NERSA, Montilva, cero cuatro catorce, cero cuatro catorce, siete tres dos, nueve cinco cinco seis, ¿Cómo? Cero cuatro catorce, siete tres dos, nueve cinco cinco seis, NERSA Montilva, ella es la que está haciendo las inscripciones, por favor comuníquese con ella porque no son los cupos muy limitados y estamos justamente, necesitamos saber quiénes van a ir porque necesitamos comprar la comida y las cosas que es necesaria para ese retiro. Y además las habitaciones que no son muchas porque por eso necesitamos tener esa y que se lleven sus, ¿Cómo se llama? Implementos de dormir, ¿Verdad? De la cama, de cómo se llama. Su sábana, su cobija porque está haciendo frío y bueno, la cama sí la tienen allá y su costura y tanto, pero necesitan. A ver, ¿Cómo es la sábana? Sí, la sábana y la su cobija. Bueno, esa experiencia. Mírense, ¿Qué le vamos a enseñar o qué vamos a decir? Pues cuando nosotros tenemos una experiencia del Señor como el salmista que escribe aquí en el ciento, el Salmo ciento cinco en su Biblia, lo van a encontrar, el Señor nunca olvida sus promesas. ¿Qué, qué? Porque plasma esa experiencia tan hermosa, el Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracia, relaten sus prodigios, relaten sus prodigios a los pueblos, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor, himnos, cantos, celebren sus portentos. Ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas. A ni aunque, usted también, mi amor, ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas. Oye, Abraham y Raquel, están escuchando, ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, con Abraham del juramento a Isaac que un día le hiciera. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos y estos, esto les endureció el corazón para que odiaran a su pueblo y lo pusieran a ser chance a sus siervos. Pero, pero envió a su siervo Moisés y a Aarón, su elegido, a quienes que hicieran con ellos sus señales y anunciar, a sus señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén, amén. Ni aunque, mire lo que es que cuando plasma, es que esto es una inspiración del Espíritu Santo para plasmar algo que quede y quedó justamente en ese Salmo 105. Ni aunque, ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. Y esto, a esto les endureció el corazón para que odiaran a su pueblo y le pusieran acechanza a sus siervos. Pero, pero, el pero, ¿cómo es el pero? Los pero del Señor son muy elocuentes, ¿no? No es el de uno que es como una queja, ¿no? Pero yo hiciera tal cosa, pero, no, el de Dios es muy elocuente y nos anima y nos fortalece y nos conforta. Pero, pero envió a sus siervos, Moisés y a Aarón, su elegido, a que hicieran, a que hicieran contra ellos sus señales anunciadas, sus prodicios en la tierra de Egipto. El Señor nunca olvida sus promesas. Ese es el Salmo 105, hay que leerlo, releerlo, y saber que fue una inspiración para plasmar ese tremendo Salmo que nos dice tanto de estar de generación en generación. Por eso, el Señor nos permite saber que el rey David, a pesar de su pecado, a pesar de su situación tan difícil, pudo tener y plasmar ese momento también bello. Mi pecado, yo bien lo conozco. Haz que vuelva a tener júbilo y gozo. Por eso le recomendamos a las parejas ir a tener ese encuentro personal con el Señor a través de ese retiro, porque son momentos de oración, de escucha de la palabra, momentos muy especiales que el Señor nos permite, momentos de poder perdonarnos, porque es que muchas veces el odio, recorrer resentimiento, deja en nuestro corazón una huella tan tan profunda, tan y eso pues no nos permite ser felices, pero el Señor nos da la gracia y la capacidad en la oración de dar ese paso. Por eso le recomendamos y si están interesados pueden llamar a Nerza Montilva, que es una de las parejas de las que estamos encargados de ese retiro, y el teléfono lo voy a dar bien, bien, bien despacio para que lo puedan copiar. Es 0414 0414 732 732 95 95 56 56 Nerza Montilva Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿A quién le vamos a presentar? Al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por eso le damos muchísimas gracias a Dios, porque podemos a través de Radio Natividad, podemos decir a quién nosotros estamos entusiasmados de dar esa experiencia hermosa que el Señor nos regala. La catequesis que nosotros tenemos a través de estos momentos hermosos que el Señor nos regala. Podríamos vivir la alegría de Hijo de Dios. Vamos a una pausa, ¿sí? Y, ah, no, continuamos. Continuamos muy bien. Continuamos. Ahí. Le damos gracias al Señor. Le damos un momentico que vamos a escuchar a Monseñor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Seguimos orando por Monseñor para seguir escuchando manifestaciones como esta catequesis que podemos escuchar ahora. La materia del sacramento de la confirmación es el crisma que se pone sobre la frente o la cabeza del confirmando. Crisma significa unción. A ella se une la forma a través de la fórmula que dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Como lo veremos, el obispo ha impuesto las manos acompañando este gesto con una oración en la que invoca al Espíritu Santo y le pide derrame sobre él confirmando sus siete sagrados dores. Materia, el crisma y la unción con la imposición de las manos, y la fórmula recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Qué bueno saber que podemos recibir esa gracia especial del Señor que es su Santo Espíritu. Por eso el sacramento, cada sacramento son regalos maravillosos del Señor que nos afirman y nos confirman en la fe. Este sacramento que hemos venido recibiendo esa catequesis que es el sacramento de la confirmación. A veces no le dábamos como esa importancia, pienso que, y no es tan importante como cualquiera de los otros siete sacramentos, ¿verdad? Pero este uno recibe, como nos está diciendo el obispo, la unción, o sea, el crisma y las palabras, o sea, recibe el Espíritu Santo. O sea, el confirmando da este, se oran por él, le impone el obispo, le impone las manos y pide al Señor que derrame en esa persona la gracia y el poder del Espíritu Santo. Por eso después de este sacramento nos convertimos en testigos, testigos del Señor. Entonces, por eso, cada sacramento tiene su gracia especial que nos va a llenar y a fortalecer en nuestra vida de fe. Saludamos en este momento a mi compadre, el doctor Ramones. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sabe quién es? Sí, claro. Bueno, nosotros pudimos ir con esa experiencia hermosa de sus dos hijos fueron confirmados. Confirmados. Ya casi profesionales eran ya, ¿no? Ajá, entonces, pero fíjese, no habían recibido la confirmación. Entonces, mi compadre, compadre, sí, porque somos compadres, le damos el saludo muy especial al doctor Ramones y a la experiencia que el Señor nos regaló de vivir, de ser testigos de la gloria de Dios. Entonces, recibieron el crisma que significa unción y eso lo recibieron ya cuando estaban en sano juicio porque ya adultos pudieron tomar la decisión con sus padres de decir voy a confirmarme. Y entonces fue esa experiencia que nosotros nos permitió ser testigos. Por eso, aunque pase ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Por eso necesitamos nosotros entrar en esta experiencia que le podemos llamar locura. El hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del espíritu. Para él es locura porque no las puede entender de otra manera. Y lo va a entender a partir de una experiencia espiritual. Y lo va a entender a partir de una experiencia espiritual. Por eso queremos que las parejas tengan una experiencia espiritual. Invitados para que podamos vivir con la alegría de hijos de Dios, la jerarquía de hijos de Dios, de cambiar nuestra mentalidad de esclavo para pasar a la jerarquía de hijos de Dios. ¿Quién nos convence de esa experiencia? El Espíritu Santo que viene a darnos a nosotros revelación. ¿Cuándo se da esa revelación? Cuando hay una persecución terrible con los cristianos. Ajá. Eso lo hacía San Pablo. Perseguir y ese sí sacaba de las mechas a la gente para llevárselos, pues. ¿Cómo hacía San Pablo? ¿Y qué sucedió con San Pablo? Tiene un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Tiene el encuentro y por su... Eso transformó su vida. Por eso San Pablo, de perseguidor de los cristianos, se convierte en perseguido por ser cristiano. Precisamente porque tiene una experiencia de... Hay una revelación. El Espíritu Santo le hace entender que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué le dice? No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya estarás para sanarme. Hay un lenguaje diferente en San Pablo. Por eso escribe y plasma también él una manifestación del Espíritu Santo y escribe. ¿Qué escribe San Pablo? Escribe. Les ruego por la tierna bondad de nuestro Dios que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No, 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 no. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transformense por la renovación de la mente. Renovación de la mente. Renovación de la mente. Para que puedan saber lo que es bueno, a ver, los niños, para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Que eso es hacer la voluntad de Dios, como se lo decimos en la oración del Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad como en la tierra, como en el cielo. Así que entonces es aprender a hacer lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué vamos a aprender de Jesucristo, el que vino a tomar limitaciones del tiempo y el espacio, a hacerse uno como nosotros? Él vino del cielo, pero no con la soberbia que vino el ángel del exterminio, el ángel de la muerte. No, Él vino para darnos a nosotros la oportunidad de tener la experiencia con el Espíritu Santo, la tercera persona divina. Entonces, vamos a entender que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes comprenderán. Oigan, esto es muy bello. Bueno, ustedes comprenderán que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y yo en ustedes. ¿Qué sucede con una persona que recibe esa manifestación del Espíritu Santo en su bautizo? Bueno, va a recibir la confianza y la seguridad de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre esa persona para que puedan entender y pasar. Oye, Isidra, pasar a la jerarquía de Hijo de Dios. De Hijo de Dios. Nos vamos entonces, despedirnos no quisiera. Uy, Señor mío, bendito sea Dios. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, entonces, despídese el Señor, Isidra. Sí, nos despedimos sin antes saludar a esta pareja y pedir al Señor que les dé la fuerza y la fortaleza. Tenían su niña enferma, la niña muerto. Y ella se llama Alex y Yoelis. Ya a Alex y Yoelis. Así que, bueno. Un saludo también a esta familia. Steve Davis, que son amigos de esta pareja, para que el Señor los bendiga y los fortalezca también. Y llenen su corazón de la paz, la alegría y el gozo que solo el Señor sabe darnos. Pero hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pídame al Señor que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra Abraham. En la buena música nos vamos escuchando a Radio Natividad.